Cuando yo encadré mi padre Apeinaba rubios cabellos Y ahora encadré mi novio Ya no me resmiro en él Ay, que lo bueno, ay, que lo bueno No, y lo mejor es el dios del cielo Ay, que lo bueno, ay, que la esperanza Lo que espera bien alcanza Ha deseado tener marido Ha deseado tener marido Ya me lo dio cada día cumplido Ignores a Dios y siempre ignores Hag, que lo bueno, ay, que lo bueno No, y lo mejor es el dios del cielo Ay, que lo bueno, ay, que la esperanza Lo que espera bien alcanza Ay, que lo bueno, ay, que lo bueno Ay, que lo bueno, ay, que lo bueno Sabes lo que espera bien alcanza Ah, ah, ah Sí, 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 sí Ah, ah, ah Ah, ah, ah A las maridas Gracias por ver el video.